Luego de meses de seguimiento, una fuente del antiguo círculo cercano al presidente de la República, Lenín Moreno, accedió a entregar a este medio de comunicación archivos y correos electrónicos vinculados al financiamiento de la campaña por el SII en la consulta popular de 2018. Exacto. Esa campaña en la que el primer mandatario prometía acabar con la corrupción se hizo con dinero corrupto. ¿Paradoja? Sí. ¿Ilegalidades? Todas. ¿Plata pública? Cinco millones. Esto es un nuevo informe especial de La Puesta. Esta historia empieza el 19 de diciembre de 2017 a las 3 de la tarde con 54 minutos. Un correo enviado por Luis Valdebenito, un consultor político bajo el asunto presupuesto logística, adjunta un documento, Plan Logístico SII, y asegura en el texto que se relaciona con lo tratado en el Buró del 19 de diciembre. El correo está dirigido a Jorge Guate, hoy presidente del directorio del IES, y al señor Patricio Beltrán, el financiero de Alianza País del Corrismo y del Morenismo. Los archivos procesados por La Posta dan muestra de una contabilidad paralela, que, como en Arroz Verde, financió de forma ilícita una campaña política. Hay una diferencia importante y, para efectos judiciales, mucho peor. Esta vez, los aportantes eran empresarios públicos. ¿Empresarios públicos? ¿Qué carajos es eso? Pues los gerentes de compañías estatales que manejan la plata de todos nosotros y que desviaron, según esta contabilidad paralela, fondos públicos para tarimas, camisetas y recorridos. No se trata de fonditos, sino de al menos 3.5 millones de dólares a través de simulación de contratos y otro millón y medio de dólares directamente en efectivo, cash. El denominado Presupuesto General de Gerencia Logística de Campaña recoge todos los insumos de equipo humano utilizado por el partido del presidente Lenín Moreno y su entonces vicepresidenta, María Alejandra Becuña, hoy procesada por corrupción. El despilfarro fue a lo grande. Se gastaron casi un millón de dólares en camisetas y banderas, medio millón en globos, folletos y afiches, y otro medio millón en guindolas y brandeo de buses. Había un equipo completo con sueldo de administración de bodegas, asistentes, mensajeros, 12 operadores de distribución y hasta contador. Sí, sí, cuentas chuecas, pero en orden, ¿no? La Contabilidad Paralela presupuestó en otro de sus archivos un gasto de al menos 5 millones de dólares. Se utilizó 1.400.000 para control electoral, 30.000 para avanzada, 100.000 para acción política, 1.500.000 para brigadas, 200.000 para imprevistos y 300.000 para movilización. El millón y medio restante, en cash. Alguien andaba con una maleta bien llena de plata ajena por ahí. Lo que se preguntan ustedes es lo obvio. ¿De dónde vino la plata? Porque seguro que el bolsillo de los políticos del gobierno no. Según la propia Contabilidad Paralela de país, esto provino de todos nosotros. Flopec, Sear, Enami, Ecuador Estratégico, Astinave, Petroecuador, Petroamazonas, Fabric y hasta Casa para Todos, que no hace casas, pero mueve plata. Todos contribuyeron, según el documento. Y aunque el peculado no distingue montos, unos aportaron con 5.000 dólares y otros con un millón. Entre las empresas públicas se recaudaron al menos 2.3 millones de dólares, más un millón y algo anotado como cortesía de Selec. El presupuesto contemplaba contribuciones vía contrato, cash o incluso con canje. A Correas del Ecuador, por ejemplo, se lo anota como courier para la campaña por 100.000 dólares. Y a CNT le sacaron las comunicaciones y teléfonos. El Estado en su conjunto, jugando a favor del proyecto político del presidente. De nuevo, aquí no evaluamos si el sí era bueno o si el no era a favor de Correa. Aquí lo importante es que la ley es clara y no se pueden usar fondos públicos en campañas. Eso es corrupción. Y mientras Moreno vendía las preguntas así... Estamos convencidos de que debemos luchar a fondo contra la corrupción. La corrupción quite eficiencia a los delitos que son nuestro derecho, encarece los productos y toda nuestra vida diaria. Por eso pensamos que aquellos funcionarios que han sido sentenciados por delitos de corrupción no pueden volver campantes a la vida política. Y que las empresas que son corruptas y corruptoras no puedan volver jamás a contratar con el Estado. La realidad oculta era que la campaña con la que querían combatir la corruptela estaba infectada por la corrupción. Los documentos atribuyen participación directa a Jorge Huápez, quien coordinaba las empresas públicas que aportaron a esta fecha. Gustavo Baroja, alto mando de país, y anotado en la entrega de un millón de dólares en efectivo por parte de Petroecuador para logística. Y entregas en efectivo para David Telles, funcionario del Ministerio del Interior, Ricardo Arrón, funcionario cercano a Jorge Huápez desde la CFN, y el mismísimo Eduardo Mangas, mano derecha de Moreno, en su primer año caído en desgracia tras la filtración de un álbum. El 25 de mayo de 2018, una vez alcanzada la victoria del SII, se produce la entrega de la liquidación de gastos oficiales de campaña, de esta campaña. El monto, legalmente reportado según voces al interior del CNE, no se acerca ni siquiera al medio millón de dólares. Pero, de todas maneras, a estas alturas, ni siquiera es posible sancionar al partido por infracciones electorales. La presidenta Diana Tamaint no ha presentado aún el informe concluyente de gastos. Y el plazo legal es de dos años. Así que ya venció. Esta es la historia de cómo un partido político se pasó por donde quiso la norma. Usó dinero público para defender su tesis electoral. Desvió fondos. Maquilló cuentas de las empresas públicas. Y salió a decir que había ganado la democracia. Y la lucha anticorrupción. Que el tema se haya dejado morir en el CNE no implica que la justicia no pueda y deba hacer lo suyo. Como de costumbre, en la posta dejamos toda la documentación en manos de las autoridades de control. Que así lo soliciten.